Dicen, la onda sísmica S, que viajan a través de la Tierra generando oscilaciones entre los remoto, pues en gran parte de los años, bla, 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 bla. A mí la ves fórmula, aquí ya. Sí, ya lo he hecho, ya, es que al menos entiendo que me piden, que quieren. A ver, tú si no tiene que te están pidiendo, seguramente te estén pidiendo dinero, tú di que no, y ya, tú al principio di no, y ya, luego ya, Dicen, si se producen seis monos a distancia de 400 kilómetros de una ciudad, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que se perciben los efectos del mismo en la población? ¿Con qué velocidad máxima auxiliarán las partículas del medio? Es que yo le voy a sustituir. ¿Ha calculado o ha calculado tú? Yo la longitud de onda. ¿Cuánto es? 6,4 por 10 elevado a 6. ¿Metro, no? Sí. Tú has explicado un poco, ¿no? Uy, pero está bien. Está bien. ¿Y a calcular el periodo? La frecuencia. No, dame la frecuencia. 6,25. ¿Cómo? 6,25 por 10 elevado a menos 4. Partido pi. ¿Has explicado ahí? ¿Has calculado el periodo? ¿Has calculado? No. ¿Y no? El periodo son 28 días, ¿no? ¿Uno en tres o... ¿Qué frecuencia es eso? Sí, uno en tres. Es una persona despreciada. Hasta bien. Ya. ¿Cuál es la velocidad de la onda? La velocidad me sale 4,000 partíropi. ¿Cómo? 4,000 partíropi. Está bien. Si es que me dan esos números extraños. Ok. Los números son extraños. Todos los números son igual. Y todos los números merecen el mismo respeto. Como las personas. Da igual como sea. ¿Y por eso? Esa es muy rápida. Para mí mucho. Pero bueno. Si está, ¿no? Espacio, tiempo. A ver. Que la velocidad. Que el espacio es la velocidad por el tiempo. ¿Qué me piden? El tiempo que tarda, ¿no? Sí. El tiempo que tarda a 400 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí? Ah, tengo que hacerlo. Pero esto es con la velocidad de propagación. ¡Claro! La única velocidad. No, misma. ¿Y? ¿Y la velocidad máxima? ¿Con qué velocidad máxima oscilar las partículas del medio? Eso hay que sacarlo de aquí. Eso es derivar, derivo eso. Deriva S y te queda 0,6 por la derivada con respecto a... Sacas la 1,25. Sacas para afuera. Y ya está. Y coseno de... Ah, bueno. Esa es la máxima. Vale. Ya se suena. Adiós.